En otras oportunidades, uno de los intereses que el domicilio es a través de un taxi. Pero esto no me quita la posibilidad de estar de acuerdo en cuanto a esta modificación de la ordenanza donde se le está agregando 400 billones por la razón de que la inflación, volvemos a lo mismo, requiere que se aumenten estas partidas para poder llegar a más personas que puedan utilizarlo. En realidad no cambiaría el monto que se le otorga a los taxistas para que puedan renovar sus unidades, sino que se aumentaría el monto para que puedan llegar a más cantidad de quienes quieren solicitar dicho presto. Al igual que en la parte de agricultores. Obviamente que lo que se compraba cuando aprobamos la anterior hace 2010 no es lo mismo hoy. Así que estoy de acuerdo, pero me tengo que mantener en la votación de la misma presidenta.